hey hola chuchicas bienvenidos a don't start together muy bien gente estamos en el capítulo número 10 y empezando el otoño muy bien lo dejamos casi en el capítulo anterior en este lugar un poquito antes solamente es un poquito de farmedito pero en realidad es esto es cuestión de seguir farmeando y todo lo demás a ver cositas que tenemos para hacer en este capítulo hay varias cositas esto no sé si plantarlo no no lo vamos a plantar todavía estamos juntando bastante maderita lo principal para la madera está es que nos podemos construir un par de casas de cerdo más bien no es para el berger eso simplemente por para tener un poco de casita de cerdo más las plantaciones están bueno están ahí están están peleándose prácticamente no acá tenemos perfecto dos estanterías acá lo recomendable sería hacer muchas estanterías de secado no solamente tres bien y bueno en realidad estoy estoy esperando a ver si se me llegan me llegan más semillas porque quiero intentar plantar todo que esté totalmente todo lleno aunque no tenemos suficiente no tenemos suficiente compost por ahora por ahora no tenemos suficiente compost pero después ya lo vamos a tener tranquilamente vamos a plantar también por aquí todo esto vamos a plantar esto tampoco la onda es hacer lo muy simétrico que digamos pero por lo menos para tenerlo a esta pero tenemos bien ahí ok tenemos bastantes troncos de madera ya obviamente como ya llegamos a lo que es el otoño ya no tenemos el peligro de que las cosas se nos incendien bien así que lo único que tenemos que esperar es que llegue el oso y vamos a prepararnos en cuanto a todo esto primero que nada vamos a vamos a intentar utilizar un par de cositas no está en las cosas de chester aquí lo voy a llevar un poquito por este lado el chester quiero que se quede por acá bien esto vamos a hacernos una red para poder calzar un poquito de un poquito de cositas a ver la red por acá que estamos una cuerda ok no tengo cuerda pero me voy a llevar por lo menos los materiales para hacerme la red esto lo vamos a dejar por aquí no creo que tengamos ningún problema con esto tenemos un montón de cositas acá un montón de de chuches realmente este árbol lo podría romper porque está ahí está más de estorbando que otra cosa y utilizar esta madera en más tan una cosa que podría intentar hacer es ir al desierto buscar todos los materiales y ir a ir a intercambiar los al rey cerdo ahora que creo que es eso yo creo que eso sería lo mejor que podría hacer si va luna llena perfecto bueno no no me voy a buscar el me voy a buscar el gloomer me voy a buscar el gloomer que no creo que lleguemos igualmente pero voy a ver si lo puedo si lo puedo alcanzar hola gloomer perfecto me llevo la flor y ya lo tenemos al gloomer de paso me voy a llevar estos honguitos que nos vienen perfecto y un poco de comida que nunca viene mal los otros cerdos acá hay uno pero no tengo no tengo nada para pelearle no no me traje absolutamente nada y encima cuando ya se transformaron así que mejor que mejor bien otra cosita que hay que tener en cuenta a ver la estación de verano pasó y realmente nosotros solamente sobrevivimos con un casco de hielo que casi ni que lo usamos prácticamente el por favor no vengas que ya la última vez te los te los han basta de gloomer y corre 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 gloomer corre encima yo me acerco ahí a lo loco para que se los ampe otra vez bueno el verano lo pasamos simplemente con un casco de hielo que lo usamos muy poco casi nada para ser sinceros y prácticamente fueron a piedras térmicas puras piedras térmicas piedra térmica acá piedra térmica por allá y nada más algún material aquí para dejar para llevar o para poner no no voy a tirar esto por acá me voy a tirar yo también bueno y la hecha por ejemplo la hecha no sirve para nada vamos a dejar aquí incluso también el la pala tampoco me sirve para nada a ver que si tengo suerte que si tengo suerte la red nos pide una una cuerda perfecto bien aprovechamos entonces no sé si habrán abejas hay abejas pero en cuanto me tape esta exacto van a salir las otras y espero que el gloomer no corra peligro porque lo estoy viendo ahí que está dando vueltas alrededor mío esto me gustaría llevarme esto lo voy a a plantar acá me voy a poner esto quiero llevarme estas cosas que las necesito por ejemplo la pala esta no me sirve acá hay otra acá hay otra necesitamos por lo menos cuatro creo 45 no me acuerdo ah ok boys estamos en base a ver tengo dos paneles ocho abejas y que me alcanzan perfectamente para hacer dos paneles de abejita que me van a dar miel constantemente bien y esa miel la podemos utilizar con carne para hacer no me acuerdo cómo se llama esta carne pero es una cara que incluso ya le hicimos así que acá nos hace falta cuatro de madera perfecto tenemos bastante madera que recolectamos durante varios capítulos así que por lo menos alguna utilidad tienen que tener todo esto por el amor de dios bien estoy escuchando perros no no nada que ver nada que ver nada que ver bien acá tengo por ejemplo la que son los hongos así que la el pan de la abeja lo voy a poner de este lado ok ponemos ahí el primero por acá dejo el segundo y bueno ahí esos dos van a para producir miel constantemente por acá por lo menos esta comida no tenemos ningún problema por ahora voy a dejar esto por acá no sé dónde está la el jardín el hat aquí voy a utilizar para revisar estas plantas de aquí pero creo que algunas algunas me las sé otras no así que aprovechamos y las que no me las sé las aprendo prácticamente algunas que ni siquiera creo que las podemos saber cuáles son todavía aunque están todas están todas están todas investigadas bien voy a cocinar acá todo esto que necesitamos un poquito de comida y ahora qué podemos hacer bien me voy a revisar el libro de recetas porque hay que utilizar las flores de cactus para hacerme cositas hay que me estoy me estoy me estoy hirviendo acá por esto ya porque estoy cerca del juego solamente bien bien acá las flores de cactus ya están ya están a tope de morirse vamos a meter vamos a cocinar así que me vamos a meter y voy a meter cuatro directamente pero aprovechamos a ver esto voy a hacer así vamos a meter dos ahí está tenemos algunas albóndigas esto lo metemos ahí perfecto ok hay varias formas de producir está en la olla de barro lo que viene sin de estos las flores de cactus que nos dan muchísima vida lo que sí que caducan un poquito un poquito temprano o sea no son muy durareas que digamos nos pueden servir para pegar contra el berger sí y el berger posiblemente su primer su 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 ataque va a ir dirigido prácticamente a esta heladera porque él es un consumista y posiblemente hasta se puede consumir toda la comida que nosotros tenemos bien acá tenemos esto esta es la primera forma de poder hacerlo hay un montón de otras formas también para hacer está en este tipo de plantas vamos a aprovechar acá directamente todas las flores de cactus que tenemos que tenemos un montón y albiso estaría estaría resguardándome todas bien vamos a ir a buscar todas las cosas que tenemos allá en el en el voy a ir a buscar todo voy a buscar todo porque me da ganas de ver cuánto oro me da el rey cerdo en cuanto le dé todas estas cosas tengo tengo algún hierbajo o algo para sobrevivir al a la noche esto bueno para mí es más que suficiente me voy a poner esto por acá me saco esto 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 me lo dejo hay que guardarlo pasa que tenemos muchísima mugre por todos lados y bueno yo estoy seguro que allá en el a donde vamos ahora olvídense a donde vamos ahora vamos a traer mucha pero mucha pero mucho mucho oro aunque primero hay que ir a buscar obviamente ok guys ya recogimos todas las cosas que teníamos ahí en el lago así que nos dirigimos prácticamente para ver cuánto oro vamos a traer de nuestro amigo el rey cerdo yo creo que más o menos por lo que estuve viendo unos ocho unos cuarenta de oro como mucho podemos llegar a traer o sea que el oro es prácticamente casi infinito pero claro obviamente que cuando vamos a pescar ahí solamente en ese lugar podemos pescar solamente en verano así que ese sería la única pega que tenemos obviamente que podemos pescar en otras zonas también hay para pescar pero solamente ahí en verano me voy a agarrar esto me podría zampar un par de cerdos porque necesito un poquito de carne para hacerme un un bate de jamón y en la zona de arriba de mi base tengo una un nido de arañas muy pero muy pero muy potente y la verdad que ese nido de me da ganas me da ganas de destruirlo de alguna manera bien a ver ya estamos aquí le damos esto m 4 8 12 16 con esto me da 7 que serían 2 30 y 137 41 45 49 53 57 ok me voy a pillar esto ahora porque hay un madre mía la barbaridad de oro cuánto dije 57 más o menos ahora ahora lo vemos ay dios mío hay un ítem que te permite que te permite agarrar todo ese tipo de cosas mucho más fácil madre mía ya vamos 40 50 57 59 guay todavía faltan estos que me dan 8 más ay dios mío usted está seguro de un cerdo que tiene tanto oro se lo tendría que haber dado esparcido se lo tendría que haber dado esparcido saben por qué para para tener todo ese oro que tenemos alto farmeo eh pero alto farmeo de oro madre mía del amor hermoso incluso me da ganas de tirar todo el oro para acá por el suelo y y hemos para hacer una miniatura con todo el farmeo nada más perfecto todavía quedan un montón de días para que empiece el otoño el invierno igualmente en la supervivencia del año yo creo que con sobrevivir en los primeros los primeros días al al otoño estamos después sobrevivimos al invierno que tampoco es muy complicado estamos en la primavera en la primavera bueno pelea constante lluvia constante estamos y el verano lo sobrevivimos sin ir a cuevas así que también estamos sin ningún problema bien esto lo voy a dejar por aquí que no me sirve para nada vamos esto solamente me traje oro para para yo un miedo del amor hermoso cuando lo trajimos acá lo voy a dejar aquí un segundo quiero ver no tenemos más más madera en ninguna otra parte no esto es lo único o sea me puse a formar madera como loco hace rato y ahora solamente me queda esto bien bueno por lo menos acá me crecieron un par de de cultivos no me crecieron los grandotes pero pero algo es algo voy a dejar esto acá muchísimo oro 100 de oro vamos a dejar ahí uy creo que me creo que se estaba consumiendo mis mis cultivos puede ser puede ser puede ser aléjate aléjate acá tengo bastante ahí están perfecto tomatito de lo bueno más tomatito no tuvieron mal los cultivos por lo que veo en él la las berenjenas estas creo que fueron las mejores ahora mismo te voy a pegar y te voy a pegar si me sacó me sacó me sacó de semillas de berenjena me cago en todo me voy a poner aquí un poco de todo esto ya con estos vegetales podemos hacer cositas buenas tenemos un montón creo que estos son puro yuyo así que creo que hay que hay que eliminarlo simplemente igualmente voy a volver a plantar todo esto cada vez bueno si plantamos así obviamente cada vez vamos a tener más más y más semillas y después va a llegar un momento en que vamos a tener todas las semillas coleccionadas y no vamos a tener ningún problema bueno vienen los perritos tengo acá las cosas me voy a buscar el casco solamente me quiero ir para arriba o sea si nos peleamos quiero que se peleen con las arañas porque hay hay tantas arañas aunque las arañas son las que van a ganar en la pelea madre mía pasa que ni siquiera ni siquiera es que hayan tantas arañas si no es que hay puros de fuego acá ojo a ver si hay ganas de pelearse ahí con la con los perros las arañas yo calculo que sí debería no bueno menos mal que tengo aquí un poco de esto que este es bueno para la para prácticamente como alimento me lo voy a poner por acá bueno what vieron ese golpe ese golpe lo no el otro perro lo lo empujó para adelante prácticamente Ahí está Bueno, por lo menos la carne no se quema Y ya con esos dos de carne que tengo ahí Puedo transformar a mi A mi sardaco Solo espero que nos haya venido para mi base Se imaginan que se van para mi base Y de repente voy y está todo incendiado Ok guys Acabo de escuchar al Berger Y la verdad es que no sé que hacer No sé que hacer Porque lo tengo a estos dos cerdos aquí Que posiblemente pueden ayudarme a pelear contra el Berger Pero Pero no quiero al mismo tiempo Voy a dejar aquí un poquito de No, no, no Hay que ir a proteger la base Hay que ir a proteger la base directamente Voy a dejar esto por acá Es este, ¿no? No, no era este, no era este Transformate hermano, transformate Que necesito carne Carne de cerdo Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, lo tengo acá, lo tengo acá Se me acaba Se me acaba de consumir toda la Pegame acá, pegame acá hermano Pegame acá Bien, lo tenemos al Berger aquí A ver ¿Cómo te digo que nos tenemos que enfrentar? Bueno, se acaba de Me acaba de decir hola por ahí Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a traerlo por este lado Porque él suele romper todo Bien Así aprovechamos su Su índice de ruptura De todo este tipo de cositas Vení para acá Vení para acá Berger Perfecto Para terminar el capítulo 2 Nos queda de 10 Quiero, a ver No lo quiero matar todavía Por eso Quiero que peleemos así Vení para acá Berger Pero quiero que me siga Seguime hermano Vamos a aprovechar el Berger Para farmear todos los árboles Sabidos y por haber Porque si algo sabe hacer este tipo El farmeito del bueno Ah, ya, me pegó Uy, uy, uy No tengo que dejar que me pegue mucho Porque ya estoy En la cuerda floja, eh Uy, uy, uy Acaba de salir un Ancien Bueno, esta es otra forma de matarlo Yo la verdad como Ay, no, no No se pelee No se pelee Me lo vas a matar al Berger Me lo vas a matar al Berger A ver Tengo para hacer un casco Pero Estoy totalmente seguro Gente Que hasta hace unos segundos Tenía What the fuck Me acaba de meter un zampazo Un zarpazo de la nada Tengo para hacerme Por lo menos me voy a hacer un Una armadura de madera Vení, vení, muchachos Vení, vení acá Vamos a intentar hacer que el Berger Me pueda farmear Todos los árboles posibles Ok Que necesitamos madera Necesitamos madera Ahí vamos Ok Ahí salió otro Ancien Después ya dejo que los Ancien Lo terminen de matar Realmente el Berger Es el 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 boss Más simple de todos Aunque ustedes vean Que no lo voy a matar yo Porque lo va a matar El Lo va a matar Prácticamente los Ancien Voy a intentar Voy a intentar No sé si intentar hacer Intentar matarlo Lo que pasa es que Me está gustando como Como farmea Como farmea mis árboles A este también le reduce la velocidad O nada que ver Con el Ancien Ese Le está viniendo a pegar Ay no 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 Si le llega a pegar el Ancien Se va a ir a pelear Contra el Ancien Y ya vemos que hace Golpecitos medio Medio extraños También el El loquito este Vení más acá Vení más acá No 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 ¿A dónde vas? No 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 te acerques mucho Uff Casi Ay no ¿Dónde te sentaste? Verga Bueno por lo menos Le saca casi 500 de vida Le saca no 290 Le saca Le saca un total De 200 de vida Por golpe Y este otro Le saca un total De 160 No Verga Te vas a morir Me da ganas de ayudarlo Pero es de noche Uy encima Se levantó otro más No ya fuiste ¿Dónde te sentaste? Verga ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Verga Voy a intentar ayudarte Pero no No te aseguro nada Me lo voy a zampar yo Porque si no Bien Esquivamos el primer golpe Hacemos 1, 2, 3 Pa' atrás 1, 2, 3 Pa' atrás 1, 2 Y nos alejamos Hacemos rodeito Nos volvemos 1, 2 Listo A ver La batalla Contra el Bigger La verdad Que fue media Bastante fácil ¿No? Porque se la terminaron zampando Los árboles Pero A ver Lo bueno es que Pudimos farmear Bastante arbolitos Ahí a todo esto ¿Quién lo mató al Berger? Yo lo maté al Berger ¿Verdad? Acá está Uf Uf Pensé que no estaba Esto no estaba Bueno Voy a zampar a este Ancient Y lo dejamos hasta aquí nomás Yo creo que como guía para Para todo esto Está perfecto O sea Para la supervivencia del año No me falta nada 1, 2, 3, 4 Terminamos de derrotar A todos los bosses Y yo creo que hasta aquí Capítulo número 10 Lo vamos a ir dejando Como siempre vengo diciendo En todos mis videos Se pueden unir a Discord Lo tienen en la parte De la descripción del canal Para seguir lo que va a ser Todo lo que es Donde estar Oxygen Not Included Y bueno Y otras muchas series que tengo O si no Otros tipos de juego también Que pueden aportar Hablar Y charlarlo ahí Directamente en Discord Porque tenemos una pequeña comunidad Que va creciendo día a día Así que si quieren ser Parte de esa pequeña comunidad Se pueden unir tranquilamente Otra cosita Más o menos para explicar Cómo será el futuro De donde estar Ahora mismo Este va a ser el último capítulo Como ya lo vine diciendo Ya sobrevivimos a todo el año Así que A partir de aquí Esta guía por lo menos Estaría finalizada Bien Lo único que sí Si ustedes quieren Que vea un capítulo número 11 ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir a matar A Dragonfly En este capítulo número 11 Pero para que esté Ese capítulo Voy a pedir un reto de likes Esto ya se lo voy a dejar A ustedes directamente Y el reto de likes Va a ser un total de 70 likes El capítulo número 1 Tiene más de 90 O 100 No sé cuántos Entre 90 y 100 O no sé si tiene más Incluso ahora Pero Si superan los 70 likes Vamos a subir un capítulo extra Matando a la Dragonfly Bien Incluso O sea Empezando desde aquí Nos armamos Nos equipamos bien Y nos vamos a matar A la Dragonfly Tranquilamente Y bueno Eso simplemente sería El reto que vamos a dejar Para el capítulo número 11 Y bueno Si no se llega a completar No lo haremos Bien Vamos a dejar Por lo menos Que se yo Unos Porque si Que se yo En algún momento Posiblemente Lleguemos a superar Esos 70 likes Pero vamos a dejar Más o menos Un reto de De 3 días De 2 días Para que De 3 días Para que lleguemos a ese A ese reto Si no se superen 3 días Lo dejamos hasta ahí nomás Bien Vamos a subir obviamente Más series Más capítulos De lo que es donde estar Yendo un poquito más A lo técnico Ir farmeando todos Que todavía nos faltan Todavía las cuevas Un montón de zonas Un montón de lugares Por explorar Más voces Porque solamente matamos A los voces De las estaciones No me fui a matar Otros tipos de voces Y bueno La idea también sería Matarme a todos los voces Pero ya sería En otra serie Veremos si lo hacemos Con Willow Con Wilson O con otro personaje Obviamente que habrán guías De todo tipo de mecánicas Tácticas Guías de personajes Etcétera Etcétera Guías de rusheo Cómo matar voces Cómo matar ciertas criaturas Cómo utilizar ciertos objetos Etcétera 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 Que bueno Iré creando Iré viendo Y iremos sacando Poco a poco Con el tiempo Y bueno gente Yo creo que con eso Más o menos Está todo concluido Y por último Solamente por último Me queda decirles que Vamos a abrir un servidor De Don't Start Together En algún momento Para jugar Obviamente De manera Ya mucho más técnica E intentar que ese servidor Sea de acá En Cómo decirlo Muy Mucho Pero mucho más Que tenga vida O sea que Lleguemos a días Bastante estratosféricos Y superemos Qué sé yo Un montón de días 100 200 500 1000 días 1500 2000 No sé Intentar de hacer Que lleguemos A una cantidad de días Bastante exorbitante La cantidad Y bueno Ese sí servidor Sería bastante técnico Bastante Trayhard Bastante Aplicado en sí Tanto de mi parte Como otros Como van a ser 6 jugadores Ustedes dirán ¿Quién van a ser Los otros 5? Bien Los otros 5 Van a ser también Suscriptores del canal Pero por lo general Van a ser suscriptores Premium Bien No confirmo En que vaya a entrar Cualquier suscriptor Más que nada Por el tema De los troleitos O tipo de cosas Bien Por ende Los suscriptores Premium Son los que posiblemente Tengan Sí o sí La entrada Casi asegurada Dependiendo también El rango Que tenga ese suscriptor Premium Etcétera Etcétera Y de ahí para abajo Entrarán otros No sé si puede llegar A entrar a otra persona Importante No lo sabemos En un futuro Lo veremos Lo analizaré Y todo lo demás Pero más o menos Hasta ahí Creo que lo vamos a ir Dejando gente Quiero que sepan Solamente eso Y para estar al día De todo ese tipo de cosas Como digo siempre Métanse a Discord Que ahí tienen toda la información Para charlar Pedir Y aportar Y en fin Creo que con esto Una buena explicación De lo que De lo que tenemos Por lo menos En esta primera serie Y si lo ven en un futuro Seguramente ya esté todo comenzado Así que Recomiendo que se suscriban Al canal Y sigan Todo el contenido Que tengo para mostrarles En fin gente Lo dejamos hasta aquí No más Muchas gracias a todos Por haber seguido Toda la serie De Don't Start Together Y bueno Y seguir este hermoso canal Completamos aquí Otra serie más En fin No se olviden de hacer deporte Porque nos hace bien a la salud Y nada más Bye bye ¡Gracias!